Ya se ve bien. Bueno, ¿va? ¿Qué ocurrió el 27 de octubre de 2002? Bueno, el 27 de octubre de 2002, en horas de la tarde, no se puede precisar, pero fue aproximadamente entre las 18.45 y las 19.15 horas aproximadamente, en el canto de Carmel, en la propiedad de la familia Jarrascosa, del matrimonio Jarrascosa de García del Sumse, ese día se produjo el fallecimiento de María Marta García del Sumse. En esa oportunidad, ella recibió seis disparos. Y por supuesto que le provocaron la muerte, luego se efectuó la investigación, y bueno, se terminó en esa ocasión, que por supuesto, el crecimiento ya ha sido por causa de ventas. ¿No importa, no importa? Igual terminó justo. ¿No importa? ¿Lo cortás ahí? Sí, después cortamos. ¿Quieres seguir diciendo algo más o no? No, 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 porque me iba a meter en lo otro, ya me di cuenta, y me iba a meter en lo otro. Si podés levantarme un tonito de voz, estamos genial. Bueno, va. ¿Por qué causa se lo condenó a Carlos Carrascosa? Bueno, sin prejuicio, yo no fui el fiscal que intervino en esa causa, de curio conocimiento, que tomó contacto también con la causa original. En esa ocasión a Carrascosa se lo condenó por el homicidio de su esposa. Vale aclarar que esta condena que él recibió lo fue por parte del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es el máximo tribunal penal de la provincia, ya que en primera instancia había sido absuelto por ese mismo delito, por el delito de encubrimiento. En este caso, la prisión perpetua se le da a Carrascosa, que por supuesto tenemos que aclarar que esa es una sentencia, no se encuentra firme aún, porque está en instancia de apelación en la corte de la provincia de Buenos Aires. En esa ocasión se lo condenó a prisión perpetua justamente por tratarse de un homicidio calificado. Esto es homicidio calificado por el vínculo, ya que se trata del marido de la persona fallecida. ¿Qué piensas acerca de las contradicciones de los testimonios de los implicados en la televisión? Bueno, esa es una cuestión que está siendo evaluada por parte del Ministerio Público Fiscal. No te podría adelantar en este caso mi opinión, mi respuesta, toda vez que estamos próximos a la financiación del juicio y eso va a ser motivo seguramente del fundamento de los alegatos que presentaremos. ¿Qué influencias creen que tienen los medios sobre el caso? Bueno, en este caso es conocido que, bueno, no sé por qué motivo este tuvo más influencia que otro, quizá a lo mejor por la clase social en la cual se pudo haber desarrollado este hecho a diferencia de muchos otros. Vale tener en consideración que estos hechos ocurren, no digo cotidianamente, pero tampoco puede ser que es moneda corriente, pero por supuesto ocurren. Quizá en este caso sería más trascendencia por esto que te estaba diciendo. En cuanto a la trascendencia que hubieran tenido los medios, es lo que hace a mi participación, te digo que no tiene influencia, toda vez que nosotros nos basamos objetivamente con las pruebas que se dan en el proceso y por supuesto en el caso del debate oral, toda la prueba que se va evaluando y escuchando en el transcurso del debate. No me da el lugar, si no lo haría. Su visión de los hechos cambió desde el momento en que entró el caso y vio todas las pruebas? Bueno, por supuesto que uno tiene, cuando vos llegás a un juicio, te basás en lo que tenés escrito. Esto lo digo brevemente, cuando se llega a un juicio, todo el proceso anterior es una investigación que hace el fiscal en la instrucción, que es todo por escrito. Por supuesto que una cosa es leer en el papel lo que está plasmado y después por supuesto distinto es la inmediación que vos tenés con un testimonio, un testigo que analiza sujetos, su postura, todo eso, por supuesto que es distinto. Pero bueno, la idea que teníamos desde un principio no ha variado demasiado, por supuesto le vas agregando condimentos que por supuesto son útiles para, en este caso, para el Ministerio de Pueblo Fiscal. ¿Cómo está actualmente el caso? Bueno, ya estamos en la finalización casi de lo que es la etapa probatoria, no sé cuánto más puede durar porque son testigos que están proporcionando a la defensa, ya los testigos de la Fiscalía ya fueron todos escuchados, pero pensamos que ya está casi en la etapa final de recepción de prueba, después de esto vengan los agregatos, primero la Fiscalía, después de todos los defensores y finalmente se ha dictado un veredicto absolutorio o condenatorio.